¿Cómo se organiza el comercio? ¿Cómo se organiza el comercio mundial a través de acuerdos comerciales y a través de acuerdos de integración que permitan que el comercio mundial sea más fluido y sea más beneficioso para todos los países? ¿Cómo se organiza el comercio mundial a través de acuerdos comercial? ¿Cómo se organiza el comercio mundial a través de acuerdos comerciales y a través de acuerdos comerciales y a través de acuerdos comerciales? Una de ellas es la Organización Mundial del Comercio y los tratados arancelarios. Hablaremos sobre ellos en las siguientes diapositivas. ¿Cómo se organiza el comercio mundial a través de acuerdos comerciales? Las negociaciones se hacen entre miembro a miembro, es decir, entre país a país o entre producto y producto mediante la presentación de peticiones acompañadas de las correspondientes ofertas con el objetivo de liberar las trabas arancelarias para el comercio. El GATT fue diseñado y ideado como una forma de código de buena conducta basado en el principio de no discriminación entre los países, reducción de aranceles y prohibición de dumping. Estos eran los objetivos iniciales que tenía el GATT. Esto se logró a través de diferentes reuniones entre los países, a los cuales se les llama las rondas o las conferencias ministeriales, y que han venido desarrollándose a lo largo de todo este tiempo, desde 1947. En el año de 1993, la reunión de Uruguay, o la ronda de Uruguay, permitió el nacimiento de la Organización Mundial de Comercio. El GATT se transformó en la Organización Mundial de Comercio. Durante la década de 1960, el GATT contribuyó a un crecimiento mundial debido al éxito en las continuas reducciones de aranceles entre los miembros. Todo país miembro tiene derecho a exigir de otro miembro del GATT las mismas ventajas comerciales que las concedidas por este último a cualquier otro país miembro. De 1970 a 1980, tuvo una crisis acelerada debido a la reducción de los aranceles a niveles muy bajos, lo cual inspiró a los gobiernos de Europa y Estados Unidos a idear formas de protección para los sectores que se enfrentaban con una mayor competencia en los mercados. Entonces, si bien permitió una liberalización del comercio, la disminución de los aranceles provocó problemas internos dentro de los países. El GATT es un sistema de reglas, mientras que la Organización Mundial de Comercio es un organismo internacional. La Organización Mundial de Comercio expandió su campo de acción desde el comercio de bienes hasta el sector servicio, incorporando los temas de derecho de propiedad intelectual. A pesar de haber sido diseñada para servir acuerdos multilaterales durante varias rondas de negociación del GATT, particularmente en la ronda de Tokio, los acuerdos bilaterales crearon un intercambio de comercio selectivo y causaron fragmentación entre los miembros. Los arreglos de la Organización Mundial de Comercio son generalmente un acuerdo multilateral, cuyo mecanismo de establecimiento es el GATT. Sin embargo, los cambios más relevantes los podemos mencionar de la siguiente manera. Hay un mayor número de miembros en la OMC que en el GATT. Al llegar a la OMC se dan algunos acuerdos multilaterales de comercio y defensa de este comercio, como en los casos de protección al derecho de autor y los nuevos derechos informáticos y prácticas comerciales. En esencia, la Organización Mundial del Comercio reemplazó al GATT. El Perú tiene firmados importantes acuerdos comerciales que han permitido el crecimiento de las exportaciones. Los acuerdos más importantes por la magnitud de las operaciones es con Estados Unidos y con China, que han permitido un gran dinamismo de nuestras exportaciones. Un acuerdo muy importante firmado recientemente es entre el Perú y el Reino Unido, que entró en vigencia el 31 de diciembre del año pasado. Este acuerdo incorpora que aproximadamente el 95% de los productos peruanos mantendrán su ingreso libre de aranceles al Reino Unido. Entonces, esta es una oportunidad importante para los exportadores peruanos. Una de las prácticas que busca eliminar la Organización Mundial del Comercio es el dumping. El dumping es una práctica de discriminación de precios que se presenta en la exportación de mercancías. ¿Qué cosa es el dumping? El dumping es exportar un producto a un precio inferior al que se cobra normalmente en el mercado de origen. Eso es básicamente el dumping. Cobrar por debajo del precio del que tú cobras en tu país. Un ejemplo muy claro es si una empresa vende una bicicleta en China a un precio de 40 dólares y exporte ese mismo producto al Perú en 30 dólares, entonces hay un dumping de 10 dólares, que es el 25% del precio. Eso es el dumping. Frente a la presencia de dumping, la Organización Mundial del Comercio faculta a los países es imponer lo que se llaman derechos anti-dumping. Y esto es para proteger a la industria que se ve afectada por estas importaciones a precios dumping. Para que una práctica de dumping amerite la aplicación de derechos anti-dumping, debe causar daño a una rama de producción en el país importador. Y el daño se determina por caída de la producción, disminución de ventas internas, pérdida de participación de mercado, etc. Un ejemplo reciente de una práctica de dumping es que Estados Unidos amenazó recientemente con poner aranceles a las grandes empresas de venta de energías renovables de España tras haberlas acusado de haber vendido torres eólicas, es decir, torres de aire, como se muestra en la diapositiva, en el mercado estadounidense por debajo de un precio razonable. Una práctica conocida como dumping. En conclusión, el GATT y ahora la OMC sirve de foro para la negociación de acuerdos encaminados es que vamos a reducir los obstáculos del comercio internacional. Y permite o trata de asegurar condiciones de igualdad para todos los miembros que participan dentro de la Organización Mundial de Comercio. Los resultados son importantes, ha contribuido al crecimiento económico y eso ha permitido desarrollo económico.